bienvenidos al presente video tutorial donde vamos a aprender a descargar e instalar extensiones en nuestro navegador google chrome para eso lo primero que vamos a hacer es ingresar a la tienda de extensiones vamos al buscador y escribimos chrome web story accedemos a la tienda extensiones y aquí vamos a encontrar que podemos buscar extensiones por medio del buscador este funciona a partir de keywords o palabras claves la palabra clave puede ser el nombre preciso de la extensión o para qué la vamos a usar para hacer práctico el vídeo vamos a buscar una extensión que nos sirva para capturar la pantalla y poderla grabar en este caso realizaré la búsqueda por palabras claves pondré entonces capturador de pantalla cuando no conozco el nombre la extensión allí van a salir varias que ofrecen el servicio de capturar pantalla voy a elegir una de estas en este caso recomiendo descargar instalar la que tiene como nombre impresionante captura de pantalla y grados de pantalla damos clic sobre esta en mi caso ya la tengo instalado pero ustedes en el botón azul les saldrá la opción de instalar demos clic sobre este después de unos minutos la extensión estará instalada y podremos revisar que así sea siendo la parte superior de nuestro navegador y ubicándonos en este símbolo que nos permite ver las extensiones que tenemos instaladas es de tener en cuenta que podemos descargar instalar las extensiones que necesitemos ya que estos son paquetes informáticos que se instalan en nuestro navegador por eso la importancia de siempre iniciar sesión para que sincronicen con nuestra cuenta de gmail vamos a dar clic y a seleccionar la extensión que acabamos de instalar vamos a revisar su funcionamiento lo primero que debe saber es que esa extensión permite generar capturas de pantalla pero también grabar la por eso en la parte superior nos brinda las opciones de record que es grabar pantalla y de capture que nos permite capturar una imagen de la pantalla o lo que visualizamos en esta exploremos primero la opción de capture si damos clic en visualizar part vamos a ver que efectivamente toma una foto inmediata de lo que tenemos allí en la pantalla ahora nos brinda las opciones de poderla editar antes de guardarla en la primera opción permite modificar la anchura y la altura de la imagen la segunda opción permite generar un recorte de esta misma y las demás opciones permiten generar procesos de edición a partir de resaltar elementos de la imagen por último tenemos la herramienta de texto como su nombre lo indica nos permite agregar cuadros de texto en los cuales podemos modificar la fuente el tamaño el color de texto y por último tenemos la herramienta de fuminar que difumina como su nombre lo dice apartados de la imagen las demás herramientas son pro y para utilizarlas habrá que pagar una membresía es muy importante también reconocer que acá tenemos la opción de deshacer y rehacer además la opción de eliminar selección yo puedo seleccionar los elementos y eliminarlos bueno cuando ya tengo mi imagen lista la puedo guardar le damos en hecho y la podemos descargar le damos una ubicación ponemos un hombre y listo vamos a mirar las demás herramientas en el caso de la siguiente herramienta tiene el nombre de la que acabamos de explorar así que cumple con las más funciones pero si bajamos un poco más vamos a notar otra herramienta distinta esa nos permite generar una captura de ventanas emergentes por ejemplo yo acá tengo abierta la carpeta de escritorio la puedo seleccionar para capturar una foto de ésta como allí se ve la tercera opción me permite cargar una imagen que descargue internet o que tenga almacenada en mi computadora para generar un proceso de edición de ésta solamente dar clic sobre el espacio y la podré cargar sabiendo esto ahora vamos a explorar las herramientas de creación de vídeo al momento de seleccionar la herramienta de vídeo vamos a encontrar que sus opciones son muy semejantes a la de captura de pantalla en la primera opción nos permite grabar lo que tenemos abierto en la segunda opción podemos elegir si tenemos de pronto una carpeta u otro documento abierto elegir la ventana en desastre documento para grabarlo directamente y la tercera opción nos va a permitir grabarnos a nosotros a partir de la cámara en nuestra computadora es muy importante activar el micrófono la cámara si así lo necesitamos cuando lo vayamos a hacer vamos a darle en permitir para que se pueda ejecutar este proceso como allí lo ven ahora nuevamente regreso a mi extensión como ven ya se puede hacer un registro de mi voz a partir del micrófono que tengo instalado y así sucesivamente también puedo activar mi cámara finalmente solamente podré grabar un vídeo en hd si quiero hacerlo en un formato de mayor calidad tendré que pagar por estas opciones premium eso mismo sucede con las demás herramientas para revisar cómo funciona esto de manera práctica vamos a grabar un vídeo después del proceso de configuración damos clic en estar recording muy importante antes de iniciar el proceso siempre nos va a pedir iniciar sesión después de iniciar sesión en la extensión sincronizando nuestra cuenta de google vamos a revisar que nos va a salir un panel de control acá es donde van a quedar almacenados los vídeos que construyamos ahora sí vamos a crear el vídeo dando el nuevo grabación de vídeo o también podemos cargar imagen para generar el proceso de edición que antes revisamos aquí puedo generar una grabación del escritorio recuerden activar micrófono y cámara si así lo requieren recuerden puedo grabar la pantalla una ventana emergente en este caso me aparece nuevamente la carpeta de escritorio u otras pestañas de google chrome como las que ustedes ven acá en la parte superior la puedo seleccionar para grabarlas en este caso voy a hacer solamente toda la pantalla esta pantalla que tengo ubicada en la pestaña donde estoy trabajando la selecciono y le doy compartir después de tres segundos empieza el proceso de grabación le daré en detener y aquí ha quedado el vídeo le podría dar en los tres puntos para remover o si quiero descargarlo acá está la opción para descargar voy a eliminarlo si quiero grabar un vídeo donde se pueda ver mi cursor y la interacción que tengo con la pantalla debe ir nuevamente a la extensión y hacerlo desde esa opción start recording como pueden ver acá esa función de grabación a diferencia de la que puedo ejecutar mediante la opción nuevo puedo grabar mi voz grabar mi imagen a partir de la cámara si la tengo activa interactuar dentro del vídeo generando alguna instrucción navegando entre pestañas etcétera eso me permite generar un vídeo tutorial u otro tipo de vídeos cuando termine mi vídeo voy a la parte inferior y le digo en dejar de compartir y aquí está como pueden ver acá esa función de grabación captura todos los momentos mediante la opción a partir de la cámara si la tengo del vídeo puedo navegar entre pestañas navegando entre pestañas vídeo tutorial y así como con el vídeo anterior después lo puedo eliminar o descargar cuando termine mi vídeo voy a la parte inferior eso es todo ya tienes todos los conocimientos básicos para utilizar esta extensión sólo queda poner en práctica lo que sabes recuerda que si este vídeo te sirvió dale me gusta suscríbete al canal si aún no lo estás y compártelo con quien lo pueda necesitar no siento más un abrazo para todos